El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no estuviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche y esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no estuviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Besos, ternura, y la noche es de amor cuando estemos besando pura. Besos, ternura, nuestra noche de amor se convierte en ternura. Besos, ternura, besos, ternura, besos, ternura, besos, ternura, besos. Besos, ternura, que derruye el amor cuando estemos besando pura. Besos, ternura, que derruye el amor, besos de amor. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derruye el amor cuando estemos besando pura. Besos, ternura, que derruye el amor cuando estemos besando pura. Besos, ternura, que derruye el amor cuando estemos besando pura. Besos, ternura, que derruye el amor cuando estemos besando pura. ¡Gracias!